En esto me mantengo, Sara, que como adultos estemos pendientes de nuestros chicos, que no minimicemos, que yo les decía, les reitero, los niños también sufren. Cuando ellos nos quieren hablar, escuchémosles. Cuando lloran más de lo debido, escuchémosles. Cuando ellos no quieren dormir en su camita, el decirle, verás, si vienes acá, yo te voy a castigar, no ayuda a que quiera ir a la cama. Al contrario, le espanta la cama. Acompañarle con un cuento, con un abrazo, o preguntarle qué está pasando, o con un jueguito. Y sí, como usted también decía, Sara, tenemos que estar presentes de nuestras propias reacciones, de nuestra propia, puede que estemos nosotros mismos con síntomas de ansiedad, ¿no? Estar preocupados de que ellos mismos vayan a clases, cómo reaccionarán, o nuestros miedos mismos, ¿no? Y ahora cómo va a ser mi vida si no está mi hija, por ejemplo, y ahora qué voy a hacer, en qué me voy a ocupar. Entonces, también escucharnos, y desde eso, asentarnos en la realidad, porque la ansiedad es como ese exceso de futuro, es cierto eso, ¿no? Me lleva del piso a volar y a sufrir innecesariamente. Entonces, mi trabajo es, a ver, me traigo a la tierra. Bueno, mientras mi hija no está, entonces yo voy a ir a la cita médica que hace tiempo no he ido. O voy a cocinar con paciencia que hace tiempo no he cocinado, ¿no? Y desde ese punto, pues, voy también a conectarme con la realidad y ayudarle a mi hijo a conectarse, estando yo más tranquila, estando yo más coherente, más estable, ¿sí? Y que saber si en algún momento también nos ponemos con esa sintomatología no está mal, no somos malos, somos seres humanos. Y si yo, pues, normalizo y como adulto me da miedo, ¿cómo no un chiquito? ¿Cómo no? Por supuesto, y también es, ajá, y es importante, ¿no? Lo que nos dice, pues, aprender a vivir y aceptar, ¿sí? Tengo miedo, sí me preocupa, pero no voy a dejar que eso me impida hacer estas cosas. Y eso también enseñarle a los pequeños. Y es un trabajo muy fuerte, porque como dijimos al principio también, Jime, muchas veces los pequeños ven en nosotros el ejemplo. Así que puede decir que les digamos, les decimos algo, pero no les demostramos con el ejemplo, ya no nos van a hacer mucho caso. Muchas gracias, Jime, por este espacio, por habernos hablado de que los niños también sufren de ansiedad. Muchas gracias, Jime. Te agradecemos mucho por tu tiempo. A los papitos, pues, las recomendaciones. Acordémonos que lo que nos dice Jime, los niños son importantes, no debemos minimizarlos. Muchísimas gracias, Jime. Así es, Sara. Sí, es importante darles un espacio. Son personas, son seres humanos. Sí quisiera invitarles que si ustedes, como papás, como adultos, se identifican con alguna sintomatología, alguna parte de lo que hemos conversado en esta tarde, pues, un acompañamiento psicológico. Eso es bastante importante. El psicólogo les va a orientar, les va a decir, usted necesita esta otra parte en el caso de que se necesite medicina también, porque a veces usted decía, Sara, algo importante al inicio y decía, no sobrepasa el miedo. Sí, si pudiéramos controlarlo de seguro, lo haríamos, pero eso no sobrepasa. Entonces, ahí hay que mirar otros factores, ¿no? Y a veces es el neuroquímico. Entonces, el psiquiatra acompaña, porque a veces, aun cuando intervenga el psicólogo, no es posible el cambio. Entonces, nosotros como psicólogos podemos acompañarles. Sí, y bueno, de paso, Sara, si me permite, quisiera invitarles a que me contacten. Mi teléfono es del 09980-494-29. Como les decía, para ir trabajando en estas necesidades que usted tenga, puede ser en el norte o en el sur, donde podríamos hacer este acompañamiento psicológico.